Buenas noches, Carlos Estrada, representante del equipo Toros de Atlanta en la Copa Mariachi. ¿Qué te pareció del grupo, los rivales? Pues primero que nada, gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Pues estamos muy felices porque nos hicimos presentes al torneo, ¿verdad? Al sorteo del torneo de la Copa Mariachi. Entonces, estamos felices porque nos tocó un grupo importante, ¿verdad? Con equipos importantes como es Limeño, United Toros, que es también otro toro que está en la Copa. Y el otro que es CDLH, que es creo que de Honduras. Entonces, estamos bien felices y bien motivados. Nosotros venimos a competir bien. Bueno, entiendo que Toros de Atlanta cuenta con un buen plantel de jugadores, pero ¿para este evento se van a reforzar? No, 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 sí totalmente. Nosotros venimos con la mira de venir a hacer un buen papel y si se da la oportunidad, vamos a querer ganar la Copa. Así es esto. Entonces, venimos y traemos varios refuerzos. Varios refuerzos que vienen de afuera. Entonces, sí, que son buenos jugadores, ¿verdad? ¿Se puede saber de dónde vienen los jugadores de refuerzo? Sí, traemos jugadores profesionales de Guatemala, jugadores profesionales de El Salvador. Traemos jugadores profesionales de México y mexicanos también. Entonces, pero no podemos decir no porque son sorpresas. Entonces, primero Dios, nos va a ir bien, que es importante, ¿verdad? Para el equipo y para la afición que también está aquí apoyándonos como Toros de Atlanta. ¿Tú crees que es un difícil camino para llegar a la final? Ah, no, no, sí es muy difícil porque todos van con el mismo objetivo, ¿verdad? Que es ganar la Copa y nosotros, nosotros es una de nuestras metas, ¿verdad? Entonces, ahorita es importante tener un buen plan que es clasificar, creo que clasifican dos de cada grupo. Entonces, clasificar y ya después, creo que es al otro día, sí va a estar muy intenso y muy importante los encuentros. Bueno, en este evento van a participar 32 equipos, de los cuales, si no me equivoco, creo que hay 5 o 6 representantes de Atlanta. ¿Eso es una, yo diría, una responsabilidad más grande para ustedes como equipos locales? Sí, sí, totalmente. Nosotros, aparte de que representamos a Toros, que Toros viene de Guatemala, representamos a Atlanta. Entonces, en este torneo que es muy importante acá en Estados Unidos, entonces nosotros venimos y venimos a hacer un buen papel porque cargamos con esa responsabilidad de poner en alto Atlanta, sí, que es el lugar que representamos. Carlos, una invitación a la comunidad futbolera de Atlanta. Sí, 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 no, pues que asistan al evento que es importante. En realidad, para mí es un evento importante, muy importante en Estados Unidos y pues va a estar muy emocionante. O sea, no se pueden perder esa copa que viene y pues que los esperamos y que vayan a apoyar a su equipo. Bueno, gracias. Ahí quedó entonces la invitación de Carlos Estrada, jugador y representante del equipo Toros de Atlanta, que tendrá un reto, ganar la Copa Mariachi el próximo vez. Gracias. Les habló Will Ramírez.